hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo chicos ahorita estamos aquí en el último reto el más del vuelo del mico el más turbio de todos así que el péndulo el péndulo ya le cambiaron ahora es el vuelo del águila siempre es el péndulo las dos cosas entonces así que no vamos a estar tirando los cuatro gente porque aquí nadie se sabe vamos primero desde aline alistámalo por favor no y no y no y yo me voy la canción de huevo dame el teléfono mami tenemos los altos vayan miren la muchacha ya viene de la de la aventura sólo es el cuando le quitan el o sea para dejarse ir nada más se siente feo y más que esa esa cosa donde no se para eso lo aflige más a uno por el ruido que hace mucho ruido tienen que quitarle con ese ruido siento que me van a meter en arroz les dije que si se tira la nalgona la nalgona va primero después de la nalgona voy yo porque aquí está el tuyo si Diego se está haciendo ahí como que no quieres no vengase vengase vamos a ver que hay usted te va a quitar el dolor del estomago Uy El chico de los rivales también. Y la Diego, hoy sí este hombrecito lo vamos a salir matando, que un susto. Somalia. Como él dijo, si me tiro yo, se tira él, así que por eso lo está haciendo gran chayón. Sí, es que tenemos los cuatro. Mira la cara de miedo, mira. Ay no, lindita. Dale, Diego. Ya va muy nerviosa. Va primero la tirancha. Sí, para que no te dé ánimo. Se me denosó. Ya sí, tienes que ir. no hay que ver para allá porque se pone nerviosa presta mi teléfono allá se quedaron la cague piraña el chico de los tribales hoy vas vos diéguo ahorita vas vos de todos modos salgamos ya del maíz picado esa es mi chuchita de trifino ahora traigo el coche vieras que bonito se mira gracias no me veo contratante así es bien así me veo bien así me veo bien así me veo rica así dale se le veo man todos modos eso y celita ay no voy ya no me quiero tirar dale dale no no dale 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 si me muero todos modos la vida es un riego carnal es que se siente bien fea la presión ya está dieguito mirad la carita de nuevo ay ay tu puedes tu puedes tu puedes me pasa algo por la culpa del dog gorileizela ay ay que onda ay mira que cuando te te solten acá mira que hasta te quedas sin voz no puedes reaccionar espérame 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 agarrate ay no 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 hombre no 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 hasta aquí no grito mira gorda me paraste ay ay mami escucho borroso mami escucho borroso metes en una de raz va contarnos chicos de los tribales mira que cuando te suelten acá te quedas así este en blanco y venías a reaccionar así hasta allá cuando ya vas allá reaccionadas y vas al grito así como ajá no pero vieron que como es y salita salita arriba estoy asimilando que ya no me quiero tirar ah deja de cosas eso eso vamonos vamos ánimos ánimos dale voy yo voy a la ultima vas a salir que no te vas a tirar no ahorita va si si ya no se siente nada ya no se siente nada no se siente nada ya no se siente nada va ya no se siente nada se quita déjame para abajo va y si casi hoy si ahí vamos a caer dale 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 vos podés dale no lo agarraste de ahí ya estuvo dale 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 solo cerra los ojos sólo cerra los ojos Si me tiraba yo después iba vos No, es que no No puedo ¿Y entonces? Dale, bosque Oye, el torno del gordo Ay, pues la va el último Vamos a ver frente a tres Ay, no, mira, no, no, yo ya no Es que solo es el... No, yo ya no, yo ya no Dale ¡Gordo! ¡Gordo! Mira ¡Gordo! ¡Está casi tío! ¡Déxico, mami! Oye, la vuelta del gordo Está temblorosa Ah, dame, lo empecé Después ya no sentís nada Solo serán los ojos Agarra ahí ¿No vas? ¿Qué pasó, mami? Nada se siente Ey, pero cuando te sueltan ahí, va Es bien chido Dale, seca Sí, te jala el cable Es que te jala, pero solo agarraste fuerte No me vayas a saltar No, no, no Dime, es que siento que se me ha bajado mucho el arnés No Dale No Ponelo aquí, cabalela Agarraste de aquí Así como está Él te está agarrando de atrás, mami, dale Ajá, sí Agarraste, con las dos manos, así Sí, así Fuerte, con las dos manos Dale, dale, dale Solo agarraste bien Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Tiling! Ahí está, reto cumplido Reto cumplido Reto cumplido ¡Eso, Tiling! ¡Eso, Tiling! Hoy sí, señores Reto cumplido Sin miedo al éxito Sin miedo Es cierto No se queda sin respiración Y las piernas le tiemblan Pero Primera vez que van a tirar Bueno, chicos y chicas Creo que hasta acá Vamos a dejar este video Gente, ando todavía temblorosa Y comentarles De que el péndulo Está más alto Desde la vez Cuando yo me tiré Estaba más bajito Así que Por eso se siente Y algo que no sabíamos Que fue Hoy se pueden tirar Dos personas Así que vengan Más peligroso No Más pesor Y más hindú No, no te abrazan Pero ahí se abrazan Te quitan el miedo Ay, no, Lita Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos en el próximo ¡Chau! ¡Veamos! ¡Veamos, Diego! ¡Veamos! ¡Veamos!